A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Kinesiología en Movimiento, donde los kinesiólogos les hablamos de salud. Hoy día nos encontramos con una invitada muy importante, muy relevante. Vamos a hablar de varios temas en uno porque tenemos a Cintia Arancibia. Ella es kinesióloga, jefe de la unidad de kinesiología del Centro de Rehabilitación Cuaniquem y es diplomada en docencia e investigación universitaria, docente clínico de pre y posgrado, especialista certificada del DENAC y actual presidenta de SOCI DERN, que es la Sociedad Chilena de Kinesiología en Quemados, Cirugía Plástica y Dermatofuncional. Y hoy día vamos a hablar precisamente de eso, cómo los kinesiólogos han integrado como una especialidad en el tratamiento principalmente de las secuelas que tienen los quemados, las personas sometidas a cirugías u otro tipo de manejo de su piel. Bienvenida Cintia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Y bueno, una vez más siempre gracias por invitarnos a esta presentación, a esta charla y espero que sea redondita de alguna manera. Así sea. Por supuesto. Cintia, aparte contándonos un poco qué es esta especialidad de los kinesiólogos que trabajan en esta área tan específica y un poco de la sociedad, cómo se organiza esta sociedad, a quién incluye y a qué se dedican principalmente los kinesiólogos de esta área específica del conocimiento de la kinesiología. Bueno, en sí nosotros hablamos del movimiento siempre ya, hablamos del movimiento como un todo y nosotros nos abocamos en la sociedad en sí a todo lo que es relacionado con la piel, con la piel y tiene mucho que ver con la función de la piel en sí, en general. La sociedad partió hace como el 2005, más o menos, cuando desde el colegio nos pidieron competencias específicas a las que nos estábamos dedicando a ciertas áreas. En esa competencia nosotros estábamos específicamente quemados tratando secuelas de quemadura tanto en adultos como en niños y las secuelas quemaduras lógicamente son estas cicatrices, secuelas físicas, ya físicas que son estas cicatrices y estos injertos y otras secuelas más en que nos dimos cuenta en el transcurso de los años que al principio el problema, sobre todo en los menores, era el crecimiento. Como en la ropa queda chica, la cicatriz o el injerto queda en chico. Bueno, y fuimos abriéndonos pasos y un gran logro que tuvimos en este proceso fue el participar en las guías explícitas de salud que son los gestos de quemados, en que le abrió la puerta a todos los pacientes quemados, en qué sentido, en que de alguna manera van a tener las capacidades dentro del hospital, todo lo necesario que se requiera. Antiguamente, cuando yo empecé en esto, hace muchos años atrás, aproximadamente el 38, el quemado era el paciente que no se quería mucho en el hospital porque requería de mucha cirugía, de mucho elemento, de mucho pabellón. Hoy en día tiene todo lo necesario, tanto el adulto como el niño, para eso. Y logramos nosotros incorporar un poquito a lo que es la rehabilitación. Y ahí, en el paso del tiempo, cuando nosotros vemos secuelas que maduran, cicatriz, injerto, problema de crecimiento, nos fueron llegando otras patologías, cirugías por operaciones de corazón, por traumas, por cortes, por amordeduras de cara en los niños, que dejan secuelas bastante importantes. Y ahí, en algún minuto, pasó el tiempo y se formaron otras sociedades dentro del colegio, dermatofuncional y estética, cirugía estética, y llegamos a un consenso que en el fondo nosotros estamos preocupados de todo lo que es la piel y se unió la sociedad en un complemento grande. Y bueno, tenemos como sociedad grande, tenemos un par de años nomás de funcionamiento, pero en el fondo la nuestra tiene desde 2005, la de quemado. Y ahí empezamos a crecer con otros elementos y de alguna manera traspasamos lo de quemado a lo estético, a la cirugía reparadora y a otros elementos que tienen, por ejemplo, alguna abdominoplastía en lo estético que nos va a llegar en algún minuto como para tratamiento. Cintia, cuéntanos un poco por qué es tan importante que el quinesiólogo participe de la recuperación de un paciente quemado o con una importante cicatriz, producto de algún problema de salud previo, una cirugía o lo que sea, y cómo esto se ha ido integrando a las políticas públicas. Ahí tú tienes noticias que contarnos. Bueno, de hecho, por ejemplo, el quemado, cuando un paciente tiene una lesión por quemadura, desde el momento en que se produce la lesión empieza la rehabilitación en sí. Todo lo que sea aquí, todos los procesos van a rehabilitar. Un paciente que está quemado o hospitalizado, un paciente gran quemado o hospitalizado, afortunadamente muchos pacientes que antes quedaban en limbo entre la curación en un CESFAM, o en un consultorio o en el hospital, entran al hospital por estas guías explícitas, con la garantía explícita en sí, un paciente requiere ginesiología, requiere ginesiología porque lo respiratorio, por ejemplo, para favorecer todo lo que es la oxigenación y que rápidamente sane esa zona de lesión. El posicionamiento dentro del hospital es de nosotros. Es muy importante cómo posicionas porque si cicatriza en posiciones no funcionales, después tenemos otros problemas de reacción, acortamiento de musculares, de tendón, y nos causa mayores problemas. Entonces, uno tiene que, en el fondo, no decir que es una cicatriz o un injerto, sino que es un todo, un paciente como un todo, y es como un paciente de UCI que tú tienes que sacarlo de la UCI caminando en alguna medida, en la parte respiratoria. Y después, nosotros tenemos que preocuparnos de todo lo que es la secuela. Esta secuela que muchas veces se marca estéticamente, nosotros modelamos a nuestros pacientes, nuestros niños los modelamos para que crezcan en buena, y ellos mismos psicológicamente bien también, porque somos un poco psicólogos como los ginesiólogos, y este paciente va a requerir algunas cirugías en el niño, pero nosotros hemos logrado disminuir las cirugías en el tiempo, por el manejo que tenemos sobre la secuela, y en el adulto es un poquito más difícil, en el adulto es más complicado, pero en el adulto en sí es más complicado tratar como paciente. A nosotros nos ha tocado tratar adolescentes, o un poquito niños jóvenes, de 20 años, y es un poquito complicado, la autoestima es bastante importante ahí también, y nosotros, bueno, tenemos que trabajar con una secuela que no se va a borrar. No es una solución como una fractura, por ejemplo, que a los hombres está corriendo un atleta, puede ser, pero el paciente nuestro va a tener la secuela siempre. Tú nos has contado que del trabajo con quemados, luego han ido avanzando a otro tratamiento de la piel, de secuelas sobre todo posquirúrgicas, y hay un grupo importante de pacientes que requieren del ginesiólogo, que son los pacientes que se someten a cirugía plástica. Me gustaría que nos hicieras énfasis cuando una persona se somete a una cirugía plástica, y luego tiene que hacer kinesiología para mejorar la condición de su cicatriz, sobre todo, o de su piel en general, ¿a quién tiene que acudir? ¿Al kinesiólogo especialista? ¿Cómo lo encuentra? ¿Por qué es importante que sea alguien que esté especialmente formado en el área dermatofuncional por los resultados, por un poco orientando a la población, sobre todo en algo que puede ser tan significativo como cómo termina una cicatriz después de una intervención quirúrgica importante? Sí, ahí es muy importante lo que estás diciendo, porque en sí hay clínicas, clínicas estéticas, clínicas estéticas en que hay unas que son manejadas por cosmetólogas, por ejemplo, va a ser un poco la diferencia en lo profesional, y hay clínicas que están manejadas por kinesiólogos que se han preparado, hay kinesiólogos que se están preparando en Brasil, en Brasil está la dermatofuncional muy acreditado por el ministerio, han logrado, y la dermatofuncional, lo mismo que nosotros logramos ahora, se va a llevar atrás esa unión de diferentes ramas dentro de lo dermatofuncional, y allá está específicamente, está acreditado a nivel nacional, la gente de Brasil siempre ha adelantado un poquito de salud, en la Argentina está en proceso, y nosotros estamos en proceso y se van a formar los kinesiólogos en Chile, hay diplomados específicos para eso, y cuál es la diferencia que el especialista, en todo el área nuestra, es un especialista que en el fondo maneja ciertos agentes físicos, que actúa sobre, por ejemplo, un pre y post cirugía estética, un pre y post cirugía bariátrica, haciendo actividad física moderada, dependiendo de los parámetros, trabaja con linfedema, con linfedema marcada, con alteraciones vasculares, entonces hay estos procesos, y ahí uno ocupa toda la técnica, todo lo que aprendes, en el fondo, drenaje linfático manual, multicapa, equipos, agentes físicos que te ayudan a hacer un masaje de drenaje también, y un poquito en la comentología estética, se usan algunas cremitas y algunos elementos, en el fondo, si son mal usados, pueden llevarse a otras alteraciones, los especialistas en esta área, ahora, en el colegio se puede preguntar, cuáles son los especialistas, nosotros podríamos mandar listados, en el fondo, marcar un poquito la línea, por ejemplo, es un paralelo a lo que están, un poco los dermatólogos, que ellos, tú sabes que como médicos, tienen más facilidad de acceso a muchas cosas, depilación lástima, trabajo en acné, trabajo en heridas, en heridas por diabetes, con equipo y agentes físicos específicos, que te ayudan a sanar más rápidamente, y, bueno, y en otro, estoy tratando de acordarme de, ah, edema, lógico, linfedema, en estrías, y se trabajan con ciertos elementos, cremas, retinoicos y otros elementos que tienen que ser súper bien medidos, porque había todo esto retinoico para las arrugas, para el alcoholágeno, se vende en las farmacias a destaco, o sea, nadie controla eso, entonces, si sale una propaganda, y dice, compré esto, muchas veces puede ser contraproducente, y nos llegan muchos pacientes a nosotros, los colegas me mencionan pacientes con problemas, tienen las abdominoplastías, o cuando te colocan infantes mamarios, que hay interdicencias, muchas interdicencias de la zona de sutura, y muchos pacientes, estos pacientes también, no se controla lo patológico que se pueda tener, la cicatrización patológica que se pueda tener estos pacientes, llegan al quinesiólogo como para arreglar el problema, algunos médicos, está mal que lo diga acá a lo mejor, pero en el fondo, son problemas con los que nos encontramos, y bueno, otros elementos también, que pueden usar, preocupan un poquito de la pigmentación, hay elementos, y algunas luces especiales, muy sucinta, muy específicas, de los especialistas en dermatología, que disminuyen las manchitas, o sea, en el fondo, las manchas de la cara, controlan un poquito los factores de crecimiento, en algunos elementos, entonces de repente, como tú quieres fortalecer un poco lo que es lo dermatofuncional, y la plástica reparadora, y lo estético, hay que buscar una certificación dentro de la clínica, por ejemplo, porque han habido problemas con cosmetólogas, han habido problemas con gente que quiere abarcar mucho, y no sabe, y la idea nuestra como sociedad, generosamente, es entregarlo, es enseñarlo, educar, y educar a la población, del fondo, que sale muchas veces, sale de medición, algunas aberraciones, que le suceden a las personas también, para no caer en eso. Estupendo, nos queda súper claro entonces, el rol del quinesiólogo especialista, en quemados, en cirugía plástica, y en área dermatofuncional, que se asocia a toda esta área, de la embellecimiento, de la estética, donde por supuesto, el manejo especializado, de equipos, de dispositivos, y de algunos fármacos, que se pueden utilizar de repente, es importante, que haya un profesional responsable, capacitado. Te agradezco mucho, vos y te invitas tu presencia, en nuestro programa, creo que le sirve mucho, así como los cirujanos plásticos, le recomiendan siempre a la población, no se opere con cualquier médico, no se opere en cualquier lugar, las recomendaciones, quinesiología y desalóricas, no se atienda, después de una cirugía plástica, no se atienda, para después de una quemadura, o no se atienda, después de una lesión a su piel, o un tratamiento a su piel, con cualquier profesional, porque para eso, existen quinesiología o especialista. Muchas gracias Cintia, hoy día nos acompañó, Cintia Arancidia, Presidenta de la Sociedad Chilena, de Quinesiología, en Quemados, de la cirugía plástica, y Dermatofuncional, para hablar precisamente, de estos tratamientos de la piel, y los quinesiología que se atiende. Muchas gracias Cintia, nos vemos en el próximo partituto de la quinesiología. Muchas gracias Eduardo, un gusto, un abrazo. Doctor en Casa presentó, Quinesiología en Movimiento.